Jaja, G, S, A, Chiliega, N, O, Shine on the fuck, I'm the man, S, K, Que se prenda Checheni. Me dijeron que te gusta el trap, Me dijeron mami. Y que eres la queen del danzar, Que a nadie le paras volar, ¿Cómo va a ser? Que nadie te controla. Jaja, muchachita, vengase pa' acá. Venga, vengamos. Que yo la voy a apreciar, Como usted se lo merece. ¿Qué tú quieres, mami? De factor, aquí nadie carece. Dice que no está por nadie, Que no hay quien marque su hora, Sola, se van a disco y regresan sola. Dice que no está por nadie, Que no hay quien marque su hora, Sola, se van a disco y la juega sola. Ella es piki piki, con sus amigas freaky. Natasha, la que tona y la que mama es niki. No se sabe los precios de los tracos, Porque los babosos siempre dicen yo lo pago. Fashion kill, la tremenda huila. Le encantan los capes, Le fascinan los drogdillas. Ella no mata la liga, ella es otra liga. Un pip, un nanny, tiene un culo en mi silla. No se enamora, ella no quiere flores. Ella quiere dólar, así que colabore. Muchos pretendientes, queriendo darle dientes. Pero no solamente, perdónenme señores. Dice que no está por nadie, Que no hay quien marque su hora, Sola, se van a disco y regresan sola. Dice que no está por nadie, Que no hay quien marque su hora, Sola, se van a disco y la juega sola. Sé que te gusta, como yo muevo, Con ese flow que en la disco la juego. Ahora son los papeles que hablan, Yo no gato, baba, estamos en receso. Retenerte ya estoy en proceso, Tu piquete pa' mi no es peso. Mami, déjala aquí, ya no estoy pa' taquilla, No andamos en nada de eso. Yo no soy superman, tú no eres criptonista, Pero tienes algo que me debilita, No eres facilita, pero me marcaste, Te hice la seña y de una llegaste. Quiero secuestrarte en mi cama, amarrarte, Hacerte todo lo que termine en arte. Vamos pa' Plutón, pa' Saturno, pa' Marte, Yo no quiero amarte, quiero castigarte. Tengo la tarima pa' que hagas tu show, Ya tengo listo el microphone, Tengo botella de champaña de ron y de whisky, No creo que digas que no. Olvídate del reloj, Que el tiempo aquí lo pongo yo. Voy a ser tu amante, amigo con derecho, Seré tu novio de ocasión. Mami, tú pides lo que quieras, Que Shai no te va a responder. Aquí el precio es un detalle, Nosotros damos pa' pasarla bien. Mami, tú pides lo que quieras, Que el caer te va a responder. Lo que cueste es un detalle, Contigo me quiero perder. Ya tú sabes quién más bebé, De Panamá Music, La Shantin', S-H-Y-G-N-O, El Mr. Blacken, Shino in the mind, D.A. Greg, Nayo, Baby, tú eres mala, El Mr. Blacken, Yo, D.J. Greg, Anamá Music, La Shantin', Anamá Music, A todas las ladies, Kael, Vime, Yeah, Yeah, Todas las chori metidas en su móvil, Dicen los Shino, Yo, Kael, Todo lo es mi cantera, Los D-Zeroes, Yeah, Dicen los Shino, Que el Lysure es el Saguayal, 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 Saguayal,